Y dime tú Si tú sientes lo mismo que estoy sintiendo Entonces baby solo flow Llegale pa' mi PH que te quiero encender toda como un vlog Los polvos conmigo son hazañas Si no te lo mato tú me extrañas Y dime tú Si tú sientes lo mismo que estoy sintiendo Entonces baby solo flow Llegale pa' mi PH que te quiero encender toda como un vlog Los polvos conmigo son hazañas Si no te lo mato tú me extrañas Cuando tú quieras nos lanzamos la misión Apagamos la luz de cámara de acción Mami tú estás como actriz de televisión Pensando en tu fe que yo escribí esta canción Mami yo me siento en el cielo cuando yo recorro tu cuerpo Me gusta cantarte al oído y que grites cuando te lo meto Má fama má man amonima creepy Eso es tótico rosa tú sigues lo que ti Ya me envicie eso me lo digo titi Baby tú sabes que me gusta todo de ti Má fama má man amonima creepy Eso es tótico rosa tú sigues lo que ti Ya me envicie eso me lo digo titi Baby, tú sabes que me gusta estar de ti Por la noche me la paso recordándote Oh, lo que hicimos esa noche lo quedé en el hotel Mami, y tú empezaste a desnudarte Por las cositas que te dije, mami, tú te enamoraste Baby, tú lo sabes Que de ese tato yo tengo la llave Solo tú y yo sabemos cómo nos comemos Tenemos química, no entendemos Nos hace falta hablar, una miradilla Parece que es una conexión telepática Convío el sachi y la fotíco en el baño La faca el tierra y la cubana full de daimo Dando una vuelta por tu medalla Prendemos un feeling y nos arrebatamos Y dime tú Si tú sientes lo mismo que estoy sintiendo Entonces, baby, solo flu Llegale pa' mi pH que te quiero Enciende toda como un blog Los polvos conmigo son hazañas Si no, si no te lo meto, tú me extrañas Y dime tú Dime tú Dime tú Dime tú Como un blog Lo prendemos con un blog Y escuchamos la canción Si no te lo meto, tú me extrañas Y escuchamos la canción Y escuchamos la canción